Buenas tardes señores Aquí andamos otra vez Hoy lunes En los pochotes Ahora los duendes Aquí andamos echando un atarrayazo Y ando malo en la gripa Pero el agua esta calientita Ojalá si siga Para que no me vaya a hacer daño El agua esta calientita Y ojalá no se vaya Un de repente A poner fría Parece que traigo uno Dejen checar Y ahí viene Coloradito Muy bueno Muy bueno Y para acabarla de joder Ya estaba acomodando mis cosas Poniéndome esta camisa Que siempre uso para La pesca Y traía un alacrán la canija Y a mi pues No les tengo miedo Yo los alacranes Porque pues no Nunca me han hecho Pero este mendigo Me hizo bastante Mucho mucho que me hizo Me picó en la espalda A la pura mitad de la espalda A la altura del corazón Y en un ratito En un ratito Me entumio toda la espalda Los hombros Y me paso lo entumido Al cuello A los labios Sentía mucho hormigueo En los labios Una acidez en la boca Y se me vino Una moquera En junta a la gripa Mucha moquera Que traigo Pero Gracias a Dios Parece que No paso de ahí Bendito sea Dios Que Que no me Pues Digo yo que A mi no me hacen Los piquetes De De los alacranes Y es por eso Que aquí ando Porque si no Lo comenté Pues ahí en la familia Tenemos un grupo Familiar En el En el whatsapp Y se lo comenté A mi familia Y pues como familia Todo se Pues Querían no me mandara Al doctor Para que me checara Pero no realmente Yo En estas cosas Nunca Nunca he querido Yo Echarle Echarle Medicina Para Para controlarlo Del veneno Del alacrán Porque Si uno controla El veneno De los Alacranes Después no hay No hay pendiente Donde quiera que anden Que les piquen Los alacranes No les No les van a hacer No ocupan Andar corriendo A ningún hospital Porque Solo Solo se controla Por eso Por eso Yo no quise Me llevaran A ningún Hospital Porque ya le querían Llamar hasta la ambulancia Para que me llevara Que le vamos a llevar A la ambulancia A ver si te da vergüenza Y que te atiendan Aquí No No es necesario Y gracias a Dios No es Necesario Uno tiene que Controlar eso Los venenos De esos Animalitos Los de una víbora Pues no se Que tanto Sea lo mas fuerte Del Veneno De una víbora Pero Yo pienso Que Que es La mordida De una víbora Es como esto Del Coronavirus Si uno Se asusta El veneno Mas pronto Corre por toda La sangre Y mas pronto Se le Se bloquean Las arterias Del corazón Y se va Uno a darle Cuentas A San Pedro Pero si uno Controla Los nervios Y alcanza Uno Si alcanza Uno a llegar A atenderse A algún lugar Porque Hay personas Que son Alérgicas Son Les hacen Muchisimo Hasta los Piquetes De las Abejas Los Piquetes De las Abejas Pues si Son muy Bravas Tambien Y en un Rato Sueltan Todo Su Consoña Y hacen Mucho Pero Pues a mi También Esas Gracias a Dios No 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 me Hacen Porque Hace Mucho Tiempo Alrededor De Nueve Años Me Picaron Muchisimas Abejas Yo Con las Manos Me Desbarataba El Montón Que Traía En La Cara De Los Ojos Para Para Que Me Dejaran Mirar Y Mirar Por Donde Iba Corriendo Para No Irme A Caer Algún Algún Release Porque andaba En el Cerro Y yo Nomás Corría Por En lo Más Montoso Que Pudiera Entre Más Montoso Estuviera Por Donde El Cerro Por Ahí Por Ahí Corría Yo Para Que El Mubreño De Las Ramas Me Quitaran Me Quitaran Las Abejas Porque Ya Muchas Ya Las Había Desbaratado En La Cabeza En Los Ojos En Los Cachetes Donde Donde Quiera Me Picaron En Hace Tiempo Yo Trabajaba Con Un Amigo De Aquí En El Pueblo Efren Silva Y Pues Ahí Traíamos Radios Y Sucede De Que Luego Se Empezaron A Comunicar Al Hospital Que Prepararan Todo Para Que Me Atendieran En Cuanto Llegar Y Si Bendito Sea Dios En Cuanto Llegué Ya Tenían Todo Todo Preparado Para Una Inyección Suero Pastilla Sabe Que Tanta Cosa Me Dieron Para Que Se Me Quitara Y Si Bendito Sea Dios No Pasó Mayores Esa Vez También Porque Víboras Se Han Dado En El Cerro Y Gracias A Dios Las Alcanzado A Mirar Antes De Trepar Antes De Pisar Si Las Alcanzado A Ver Y Una Vez Andaba Mi Hijo Conmigo Y Lo Bueno Es Que Yo Iba Adelante Y La Alcancé A Mirar Conmigo Dado el otro día que venimos aquí hicimos un sacamos muchísimo aquí en esta parte y ahora no quiere, no quiere salir nada ahora es que me traigo, miren aquí está el revuelto de mucha rama ah hoy si me traje la libreta la hoja de los saludos pero a ver si me doy tiempo para saludarlos a todos a todos los que piden saludos aquí traigo otro se siente los tiros ya salió traigo mucho aquí está el pescado aquí está el pescadito miren no 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 No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, no.